Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Michoacán va a contar con más de 30 ferias y tianguis artesanales que pretenden captar más de 600 mil visitantes. El tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, que es el más grande en América Latina, atrae alrededor de 1.300 artesanos que ofrecen alrededor de un millón de piezas para vender. Además, hay concursos, exposiciones de vestimenta indígena, comida tradicional. Al ser una de las actividades fuertes de la temporada, se espera un magno desfile de artesanos y los concursos de piezas artesanales, todo esto del 8 al 23 de abril. Y en la costa, la Expo Arena, en Playa La Soledad, que se organiza con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, ofrece esparcimiento familiar, fomenta la divulgación de expresiones culturales de la costa sierra y genera activación de la economía local. Con información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!